Y al ver tus ojos Se mueren clavel, se mueren clavel Ay, por una rosa, por una rosa, por una rosa, por una rosa, lo mismo me pasa a mí, a mí me pasa lo mismo por tu persona, lo mismo me pasa a mí, a mí me pasa lo mismo por tu persona. Hay una noche soñando contigo, hay una noche soñando contigo, soñé que la vida es muerte, soñé que la muerte es vida. Y por soñar lo imposible, y por soñar lo imposible, soñé que tú me querías, soñé que tú me querías. Yo vivo en una nube, enreado en tu pelo, que no me despierte, hay que ser lindo sueño, tú serás la bronca, yo seré el cuero, volaremos juntos, hay por el firmamento. Ay, quiero ser el manantial, donde tus labios beben, el dueño del deseo, que tu corazón siente, que tu corazón siente, que tu corazón siente, que tu corazón siente. Siéntate a mi lado viento, y no pare mi sentido, que tengo en mi pensamiento, pagando en su labio frío, que tengo en mi pensamiento, pagando en su labio frío. Yo vivo en una nube, enreado en su labio frío, yo vivo en una nube, enreado en su pelo, que no me despierte, hay que ser lindo sueño, tú serás la bronca, yo seré el cuero, volaremos juntos, hay por el firmamento. Yo vivo en una nube, enreado en su labio frío, yo vivo en una nube, enreado en su pelo, que no me despierte, hay que ser lindo sueño, tú serás la bronca, yo seré el cuero, volaremos juntos.